Con mi dolor causando penas Voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Ay amor Urge que me despierten con un beso enamorado Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Una rosa pintada de azul es un motivo Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Encontrándote tantos motivos Yo confío Que mi motivo mejor Eres tú Y me quedo mirándote más Unos ojos bañados de luz Y a dos de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y a dos de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo.